Lo que más me gusta de pintar es que si te acercas mucho, se empieza a ver fácil. Son solo manchas y ya. Por eso empecé a pintar, porque me di cuenta que manchas deformes y desordenadas como estas pueden llegar a crear algo como esto. Y eso me inspira.